¡Y vámonos con la música! ¡Y vámonos con la mano arriba, con la mano arriba, si eres bajadero! ¡Digre Rayo! ¡Ahí está! ¡Ingeniero! ¡Carlos Sosil! ¡Y él! ¡Difamado! ¡Dónde está! ¡El difamado zorra! ¡Vamos a bailar! ¡Venga para zorra! ¡Suena para zorra! ¡Venga la música! ¡Ahí está! ¡Carlos Sosil! ¿Para quién? ¡Carlos Sosil! ¿Quién? ¡Carlos Sosil! ¡El difamado! ¡El difamado! ¡Sosil! ¡Difamado zorra! ¡Dice! ¡Baila rosa! ¡Dice de Brookings salimos! ¡Aquí llegamos! ¡Sonidos y ve y nunca te fallamos! ¡No está dejado! ¡Reyes del maldito imperio! ¡La banda de alzaño! ¡Baptizados! ¡Esta noche! ¡Como! ¡Los reyes del maldito imperio! ¡Estrellas del éxito! ¡Zorra! ¡Judy Castillo! ¡Príncipe! ¡Sombra yo soy! ¡Gloria! ¡Dena! ¡Como dicen los sueños raperos! ¡Buñeca! ¡Varjitos! ¡El Play! ¡Yariza! ¡El Terco! ¡Guatito! ¡Evidio! ¡Sinco! ¡Inquieta! ¡Varilla! ¡Guadalupe! ¡Superión! ¡Sinco! ¡Jotagay! ¡El Dreamer! ¡Jonathan! ¡A tres producciones! ¡Venga para! ¡Sinco! 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 ¡Yay! ¡Yay! ¡Venga para los! ¡Suena para los! ¡Capulín! ¡DJ! ¡DJ! ¡Ponky! ¡Y toda! Toda la banda Chambelé Los que faltaron Lo dice La Sombra Yo soy Mi primo el Terco Y que suene Su prima linda Dice Pantipos El difamado Sol La Sombra Yo soy Y todas las treyotas Puras entre yotas Puras entre yotas Puras entre yotas DJ Ponky Todos los changuitos Ese pinche títeres Dice 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 De mi casa salí sin permiso A ver si Al rato puedo entrar Pero con sonido si ves Quiero mi saludo a escuchar Changuitos Club Oyuki, Valejo, Entuchi Venga para el títeres Travieso El gore es el vikingo Y todas las changuitas Dice Venga para el toca toca El toca toca de todos El sonido místico Suena Dice muchos quieren fama Y grandeza Pero nosotros No nos interesa Todos los cholotes Un, dos, seis, siete Uno, cinco, dos Una pinche gran familia Mexicana Venga para El pachuco El perro El para El oso Osito El chap El chai El duende El choco Gasparín El trappi El zupi El chullo El vino El gaspe Venga para el toni Y todos los cholotes Del bros Toda la garganta La pirota Original No mamadas Dice Vetele En tu pensamiento Changuitos Club Representando Aquí donde quiera Venga para el Twinkie Vale con el títeres Travieso Acuera El segoris La leona Vikingo Dramatron Tu memoria Joker Company Y toda la banda La música Perraca Dice Dice Fui Nosotros Queremos Sus padres Y maestros La C La L La S Cholos El bros La plata Cañonera Y mandona Toda la cinco Dos Jefe de jefes Jamás olvidado Venga para el tubo Pachuco El Barra Spooky El Mex Este es el chibuelo Y el Oso Osito El Vino Boy Gigante Y el Sur Venga para el show Atentamente Sus padres El Pico Venga para el cinco Suena para el tubo Amores Suena los amores Dice Porque mi vida Mi vida Bien loca He hecho mucho desmadre Con mi flacaso En mi mano En mi espada Raza ochenta y seis Ven por vida Paseca El Plus El Puma El Taque Chabaco Spooky El Chucky El Chucky El Virus El Negro Es Pini Capetero Venga para el Solín Suena para el Loco Venga para el Smiley Suena para el Cholito Venga para el Spy Venga para Coqueta El Oso Y toda la bandota De la raza Ocho Seis Marcos en Vivo DJ Pelusa Raulito Vergara Ese Chile Fino El Chabaco Suena para el Boki Organización Cinco de Mayo Sacuante Gizmanalco Dice En el Cielo Aviones En el Mar Tiburones Aquí los Reyes Del Maldito Imperio Banda de Ataño Estrellotas Del Éxito Venga para el Maldito James El Zorra Yudi Casillo El Príncipe La Sombra Y el Ser Gloria Luna Adela Uñeca Venga para Mari La Yari El Cerco Guadito El Vídeo Silver King Inquieta Spooky Superior El Team El J-K Y el Dreamer Princes María Y todas las estrellas Del Éxito ¿Cuánto pasamos Chicos